Sí, tenemos la idea de crear un comité de seguridad vial en los colegios con los niños. ¿Qué queremos hacer nosotros? Bueno, que este comité formado por estos niños, bueno, ellos puedan transmitirnos toda la información que ellos puedan recopilar de la escuela referida a la educación vial. Sistema de señalización, normas de tránsito, que tengan referencia al colegio. Por ejemplo, si ellos observan que hace falta poner una señal de tránsito, si hace falta colocar un alomado, un cartel de reducción de velocidad, o tal vez los carteles que ya están puestos, tal vez de mejorarlos, de cambiarlos, de colocarlos en otro lugar. Toda esta información que ellos vayan viendo de su colegio, de su establecimiento, la van a ir recopilando esta información y luego la Secretaría de Control y Fiscalizaciones, en esta parte yo voy a pasar por los colegios cada 30 o 45 días y analizaremos toda esa información para después, si es factible, hacer lo que ellos nos han pedido a través de esta información que nos dan. Más allá de eso, nosotros trabajando con ellos, creamos como infectores dentro del colegio que nos van a ayudar, por así decirlo nosotros, en las charlas de educación vial que les vamos a dar a cada colegio. Entonces van a ser como nuestros ayudantes cuando les expliquemos estas charlas de educación vial. tratar de que esta figura del inspector, de que también se vea que no es alguien que quiere estar solamente para hacer una multa, sino para ayudar, para concientizar a las personas hoy día, a todos los ciudadanos de Colonia Carrocha. En esta experiencia que yo tengo trabajando con los alumnos, ellos mismos me cuentan, porque los colegios que trabajamos son los jardines de infantes y la escuela primaria por ahora. En los jardines de infantes los niños dicen de todo, mi papá pasa en rojo, mi abuelo el otro día le hicieron una multa, después trabajamos mucho con el tema de las motos, cuántas personas van en una moto, qué sistema de seguridad tienen que llevar, qué es el casco, por dónde tenés que ir cuando vas en bicicleta, qué medio de seguridad también tienen de bicicleta. Entonces todo este conocimiento que se transmite a los niños, después se lo transmiten a sus papás. Entonces que la gente del municipio aporte el capital humano y capacitado que les venga a transmitir estos conocimientos a los niños es sumamente positivo. De la misma manera esto va a llegar a las familias y ojalá que como sociedad adulta nos hagamos responsables también de cuidarnos más entre todos cuando estamos transitando las rutas y las calles de nuestra ciudad. Bueno, nosotros hemos comenzado a trabajar los días martes con el inspector de tránsito, hemos hecho talleres con los niños y con las familias para concientizar sobre la educación vial. Hemos hecho señales, circuitos, la verdad que es un buen trabajo, muy interesante. ¿Qué notaste que dicen los chicos cuando aprenden un poquito de esto? Y si ellos dicen, mi papá pasa en rojo, mi mamá, hay bastante complicación con el tema. Pero bueno, es importante que ellos sepan y transmitan a las familias y que los grandes se hagan cargo de esta situación y bueno, tratar cada día que sea mejor la circulación en nuestra ciudad. Sí, hemos trabajado nosotros igual que en República de Italia, pero los días lunes con talleres, haciendo circuitos y han hecho los dibujos, han dejado todo plasmado en los dibujos los chicos y también los chicos expresan esto de los papás, el uso del cinturón, que por ahí por subir, rapurado, no se ponen el cinturón, que pasan el semáforo en amarillo, después en rojo, o que van muy fuerte y bueno, dice que ellos le dicen, papá, mamá, vamos más despacio, vamos, no pases en rojo. Pero bueno, son cosas y otra cosa que salió, el tema de las bicicletas y las motos, que no respetan los semáforos. Eso lo escuché decir a los mismos chicos que las bicicletas y las motos pasan en rojo. El proyecto lo estamos llevando en los dos niveles, tanto en nivel primario como secundario, por eso hoy comparten, digamos, alumnos estudiantes de ambos niveles. Por supuesto, Gustavo trabaja en nivel primario, digamos, en un cierto tiempo y después se dedica, digamos, a trabajar en nivel secundario. Porque, bueno, hay conocimientos previos en el nivel secundario, entonces tratamos justamente de, digamos, de incrementar o tratamos justamente de, digamos, de intensificar esos aprendizajes. Se trabaja a través del aporte de Gustavo, como, digamos, en una presentación de todo lo que son señales, digamos, de tránsito, que es la educación vial, o sea, y los chicos aportan desde, digamos, su propio saber. Digamos, es como que ellos, digamos, tienen incorporado, digamos, estas señales, bueno, que obviamente nos ayudan o por lo menos nos invitan a tener, digamos, una circulación, digamos, más tranquila y más viable en la ciudad, ¿no? O sea, una circulación de respeto. A través de las señales de tránsito también tratamos justamente de inculcarles, o sea, o de brindarles el respeto, el respeto hacia la señal, el respeto, digamos, hacia la otra persona, el respeto al peatón, al conductor, o sea, digamos, a lo que se va presentando, digamos, en lo cotidiano. Gracias. Gracias.